Así que antes de irnos, como diría siempre y sobre todo siempre, nuestro amigo García, vamos a tomarnos la penúltima. ¡Vamos! Que tantas veces actuó y perder la razón en un juego tan real, quizás fuera un error, cúrame esta herida. Para Raúl Belgar, perfiló dos horas al día. Mi breve autobiografía, como si esto fuera un trama que hay en la pantalla, la muerte de una primavera, un hombre solo en la frontera y enfrente de él una muralla. Disfruto de mi propia pena, se me atraganta la cena porque me apetito. Es un pozo de sinsabores, de no saber que necesito, de prender fuego a lo escrito y avivarlo con los licores con que me excito. Y me marchito con menos timidas que las flores. ¡Qué difícil resulta no encontrar en el espejo más que sombras que te insultan y te hacen sentir más viejo! ¡Qué difícil se me hace contemplar que pasa el tiempo! Yo que era un kamikaze, solo como pasatiempo, y ahora vivo en el desguace donde desarman los cuentos. Escribo por no llorar lo que nadie va a escuchar. Y sirvo otro paso. Y hablo con mi alter ego y le comento mis fracasos. Pero hoy tampoco me hace caso, se regocija de mis ruegos. Recorro la habitación, persiguiendo una canción que me dé consuelo. Que atraiga el sol por mi ventana, que le ponga color al duelo, o al menos sirva de pañuelo. Para aliviar esta desgana en mi desvelo. Y me alce al vuelo, y me alce al vuelo, sin espreñarme con la persiana. Y se pasan las horas, y sigo mordiendo el techo, las heridas que me lloran, sangran dentro de mi pecho. Y mi mente tan cabrona, me ha borrado de tus fotos, y es que algo no funciona. Todo roto, todo roto, tu silencio me arrincona, y me hace volver más loco. Y al final es la televisión, quien aliena mi atención. En segundo plano. Y una bomba en un aeropuerto. Y un palco desahucia a un anciano. Y el sol deja llenas sus manos. Y el niño que fui creció muerto. Y se resume siempre con la misma historia, en que todo se consume a las puertas de la gloria. No distingo la canción de la alegría y de la pena. La euforia y la depresión, son solo un cambio de escena, con un fallo en el guión. Y se pasan las horas y sigo mordiendo el techo, las heridas que me lloran, sangran dentro de mi pecho. Y mi mente tan cabrona, me ha borrado de tus fotos. Y es que algo no funciona. Todo roto, todo roto. Y el silencio no perdona. Y el silencio no perdona. Y yo vivo en el esguate. Y es que estoy perdiendo el juicio. Me han matado a mi abogado. No sé si es por tanto vicio. Por vivir, han es deseado. Ahora todo es tan distinto. Ni me entiendo ni me apago. Pero apunta un vino tinto en la puerta de Santiago, porque si al final me rindo, quiero un penúltimo trago.